Ey, ajá, me escupia, claro, al gángel paja, el maravilloso, con tiny, no somos las verdaderas amenazas de esta pendeja, ey, brrrr Yo nunca había visto una chuta como tú, tan bella, real como tú, linda, tan preciosa, solamente mujer maravillosa Que tenga la piel como tú, ese pan a mil como tú, linda, tan preciosa, solamente mujer maravillosa Me llevaré a lugares que tú no ves, si lo habito ha sido por cable TV, yo, desde hace poco así me vacío todo, me vuelvo todo cuando yo te toco Me vuelvo a contar con piel, confiera a mí lo que puedes hacer, mi belleza para mi cama anda buscando su ayuda Quiere que tú me la lleves en la salida, ey, tranquila mami que yo tengo una cúmula maravillosa, me la sabura Si me gusta que quieres acción, la solución que hay en mi me picó, puedo ver que te gusta, precisamente a mi flow que te gusta Para quitar de la presión, de mi bella, de la sensación, yo nunca había visto una chica como tú, tan bella, real como tú Linda, tan preciosa, simplemente mujer maravillosa Quiero llevarte a un lugar oscuro y aparte, donde parte por parte, lo que yo voy a explicarte Y a ti te va a disfrutar, porque a ti te va a encantar, más puro no me pedirán, como ya te pedirán Yo nunca había visto una chica como tú, tan bella, real como tú Linda, tan preciosa, simplemente mujer maravillosa Quiero que tenga la piel como tú, que se ponga miel como tú Linda, tan preciosa, simplemente mujer maravillosa Alcan, el pato, el maravilloso, con Tiny, A.O.G. Papi, tú sabes que yo soy el de la pauta, ole, la maravilla El más super dotado de los bebés Oye, pregunta por la calle por si no me creen Por si no me creen Gracias.